Camilo, tu reto es el siguiente, la palabra que empiece tu frase empezará con la letra A, cuando suene el timbre, la palabra inmediatamente siguiente tendrá que ir con la letra B, C, D, E y así hasta completar el abecedario. Camilo, hay una inspiración para esta historia que vas a contar. Hay una inspiración que creo que está escrita para esto que es, Hi Barbie, Hi Ken, Hi Barbie, Hi Barbie. Tres, dos, uno, Hi Pro. Antes de salir para la oficina, Jacinto se arregló, se miró al espejo y él dijo, hoy voy a renunciar. Ve. Bueno, me da miedo decirle al jefe, pero tengo que decirle porque el ambiente de la oficina no me gusta, mucho hombre, mucho patriarcado. Sí. ¿Cómo voy a trabajar yo, Jacinto, rodeado de hombres, rodeado de mal olor, rodeado de groserías? De. 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 De todo eso que hacen los hombres tan feo. Yo, Jacinto, no quiero volver a su oficina. Yo quiero trabajar. E. En. Matel. Yo, Jacinto, quiero diseñar una Barbie diferente. Yo, Jacinto, quiero diseñar. Fuera de todo, fuera de lo común, fuera de lo que hemos visto en las tiendas. Algo que represente a la mujer de hoy en día. G. Grande. H. 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 Empoderada. Como es, como debe ser. Y. Y fui a la oficina. Y le dije, jefe, yo, Jacinto. J. Me voy a dedicar a hacer Barbie. K. ¿Cómo? Por chat, por chat. ¿Qué? ¿Cómo? Me dice el jefe. Y toda la oficina. L. Loca. Se verá loca. ¿Cómo que Barbie? Hi, Barbie. Mucho mar. N. Nunca volví a su oficina. Ñ. Nunca. Nunca, nunca. Seguí mi vida. Mandé hojas de vida a Matel. Mandé muchas hojas de vida y nunca me contestaron. O. ¿Por qué? O, Dios. O. Así que. Pues. Pude yo. No necesito a Matel. No necesito. No necesito a Matel. Las marcas. Decidí yo hacer mi propia Barbie. Q. Quimera se va a llamar. La muñeca Quimera. R. ¿Qué es la letra R? R. 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 Oh. R. R. S. 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 No necesito a nadie. S. 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 Todos los materiales. Cogí todos los materiales. Antes de ensamblar mi Quimera. Una por una, pierna, pierna, cuerpo, brazo, cara, ojos Unté toda la pintura de la muñequita Le puse la ropa, todo lo que necesitaba Ve pequeña ¿Qué? Ve pequeña Vestida Hermosa, perfecta Una mujer que nos representa W A Wilson, a Wendy A Jacinto, a mi jefe, a la oficina Una muñeca X X Y Y así Yo Me volví Z Jacinto Zapatoca ¡Escena! ¡Aplausos! ¡Camilo Bardo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!